Primero fue solo negocios en momentos turbios Movidas raras, viajes con miedo Voliendo a calle, picando fuerte Mi madre me pedía llorando que deje la esquina Pero no podía, o al menos no era el momento La vida es un regalo que se nos quita con la muerte Y aunque me falte tiempo Voy a vivir cada día como si fuera el último Voy a formar mi destino A hacer valer mi apellido A dejar lo mal atrás Y a buscar el bien Cuando entro al punto solo pienso en ganar mi porción A ese sorcial de la brigada no le queda opción Espero afuera de mi casa sentado en un cordón Escuchando la MDB mientras quema un bombón Tengo un montón de colaboradores fieles Algunos cultivadores, otros mejor ni te enteres Tierra de malos cantores, marihuana, más mujeres Porque así es nuestro folclore Fierro mata, fierro muere Pero perdona papá si no se entiende bien la onda Todos somos raperos cuando estamos en la ronda Pero no tan raperos cuando estamos en la bronca Por eso yo no compro, solo sigo con mis compas Aunque en la noche solo salgo a hacer un par de dirigencias Movida por derecha, no pienses en delincuencia He dejado muchas cosas y otras siguen en mi esencia Y los reales ganter dicen que no tengo competencia Una amiga bandolera tiene par de coches fríos Pa' poder meter de noche directo pa'l caserío Si tú estás vendiendo drogas sentirás escalofrío Cuando estés atando bolsas mientras suena un tema mío Yo creo que ya con eso se me entiende papá Esta gente sabe que esto es droga pa'l paladar Yo si soy una leyenda como Billo Tupac Y como yo si la viví yo si la puedo contar El tiempo que me quedé vida voy a seguir dando la escuela A toda mi gente querida por amor a mi bandera Siempre miro para arriba a mis bandidos que me esperan En el cielo están cuidando de mi padre y de mi abuela Si esta vida siempre tuvo más de cal que algo de arena Cuando pasan veinte malas recién te pasa una buena Si esta noche no me duermo debe ser por tanta pena Me quedé con la botella mirando la luna llena Mirando la luna llena Pensando Nosotros 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 Jugando Que estoy haciendo Que está pasando Eso no es música Es droga Eso no es música No 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 ¡Suscríbete al canal!